Hola mis amores, como están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar, se los agradezco de todo corazón. Por favor, consideren suscribirse, se los voy a agradecer muchísimo. Si ya lo están, chequen que aún siguen, porque ya ustedes saben la situación que está pasando, no hace falta repetirlo 40.000 veces. Comenten, siempre te contesto en la descripción de este video, todos los links donde puedes encontrarme, incluyendo aquellos desde donde transmitimos Drag Race Canadá y All Stars 5 cada jueves y viernes en la noche. En el video de hoy, la chisma que ha estado sucediendo en estos días no ha sido mucha. La verdad que la cosa anda, digamos que un poco tranquila, demasiado para mi gusto. Pero bueno mami, lo poco que hay, vamos a reportarlo porque hay que comer y hay que tragar. Sin más, comenzamos con la chisma. Y se ha vuelto a viralizar el video live que hiciera Alexis Mateo cuando su hija Vanjie fue eliminada en la temporada 10. Como ustedes recordarán, después de que Vanjie fuera eliminada en el primer episodio de esa temporada, Alexis estaba tan brava porque habían sacado a Vanessa de que ella fue live y entonces ella hizo este video de que ustedes ahora parece que tanta gente no lo vio, que para muchos les parecía que era algo nuevo. Yo creo que a mí miles de personas se pasaron todo el día enviándome el video que reaccionara, que dijera que yo pensaba respecto a Alexis, de las cosas que estaba diciendo, del trato hacia las latinas. Bueno, y fue lo que yo le dije a todo mundo chicos, pero es que ese video es viejo. Ese video Alexis lo hizo cuando a Vanjie la eliminaron en la temporada 10 que salió de primera. Que ella estaba bien brava, bien cabrona y salió pues a defender a Vanessa y la postura de todas nosotras las latinas. Entonces esto de verdad chicos estaba donde quiera, en todos los grupos, en Twitter. Mama, el video estaba viral. Al punto que entonces anoche Alexis Mateo hizo un video live para aclarar la situación. Porque si el video estaba tan cortado que se podría sacar un poco de contexto. Entonces ella regresó para aclarar y explicar nuevamente todo y defender también, o sea, lo que es su personalidad, su figura, su... Tú sabes lo que es ella ya como artista en lo que es en los medios, porque el video se estaba un poco shady en la edición que le dieron. Pero aún así ella dice de que de lo que sí no se retrata es de al final del día el mensaje que dio de lo que dijo. Y es del maltrato que se les da a las latinas, que puede ser por una cuestión de cultura, de diferencia cultural. Que es como que los americanos si te dan esa ventana, te dan ese chance de que tú llegues, pero es como que nunca te van a permitir ganar. Y a mí se me hace de que ella sí tiene total razón, sobre todo en Hollywood, donde el latino siempre queda para ser o el personaje del chismoso, o del que busca problemas, o el de que está en el narco, o el que está cruzando fronteras, o es la chacha, la limpia piso, la niñera. Así hemos sido representados de toda la vida. Y siempre yo hallo que al menos en lo que es RuPaul's Drag Race, las latinas siempre han querido que el público las vea y desde, o sea, de lo que se encarga la edición, es de que siempre el público pues reciba casi que a las latinas como que payasas. Siempre es, a veces hasta donde no hay un chiste, la edición se va a encargar de manejarlo de tal forma, con efectos, con esto y con lo otro, con tomas. Que parezca que todo lo que una latina diga es un chiste, o sea, que siempre vamos a la competencia para ser, digamos, como que el asmes reír. Y es que no importa que tan bien hagamos, siempre es como que se desvaloriza totalmente nuestro trabajo. Históricamente en el show hay latinas muy buenas que han salido injustamente de la competencia, en momentos que no era el suyo para irse. Y es, por ejemplo, a mi consideración lo que le ha sucedido a Alexis Mateo. A mí se me hace de que a ella, la verdad, no le tocaba irse en este episodio de All Star 5 y yo sé que ella está consciente de eso. Porque yo sí entiendo de que a veces el público latino no apoya suficientemente a las queens latinas como debieran. Es triste que tu propia gente, que tu propio pueblo se desviva por una fucking gringa que cuando vas a un meet and green ni siquiera te mira la cara. Y entonces a las queens latinas a las que te hablamos, a las que te conocemos, a las que salimos de donde mismo saliste tú y traemos en la sangre el mismo sabor y la misma calentura. Y nos tiren tanta mierda. Bueno, o sea, yo no he estado en el show, pero yo también soy víctima de toda esta cuestión de que si una es latina y de que si una, o sea, nunca va a estar a la parte de una gringa o de una americana. Es que hasta en mi canal me sucede. La gente me viene comparando con la pajarita Trump, que si la pajarita Trump tiene chismes más frescos que los míos. Y es como que con cosas más exclusivas. Cuando yo he tenido miles de videos hablando de cosas de que esa niña nunca jamás ha hablado. También he tenido exclusivas que él nunca ha tenido. Y mis videos son tan prontos y tan rápidos casi como los de él. Y obviamente, aún así, yo he visto en los comentarios, en grupos de Facebook y hasta en mi propio canal de gente como que diciéndome No, porque me gusta más fulano, porque fulano siempre tiene como que más exclusivas y tiene los chismes mejores que los tuyos. Y habla de miles de cosas que tú ni las sabes, ni las comentas, ni las dices. Y me gusta más verlo a él, maricón. Y son latinos que ni siquiera entienden lo que el pájaro está diciendo. Y aún así, por ser gringo, prefieren irlo a ver a él. Y básicamente es lo que le molesta a Alex. Y si ella pide que dice que ojalá y a gritos se dé la posibilidad de que pudieran hacer algún día un Latin Drag Race. Como mismo está ya el de Canadá, el de UK, el de Tailandia. Y estas que se van a ir abriendo. Creo que está ya super hablado para hacer Japón. También está super hablado hacer Australia. Y bueno, pues sí, sería nice. Tiene que darse, tiene que pasar algún canal grande aquí en Estados Unidos. O el canal de Televisa en México. Alguien necesita coger este proyecto en manos. Yo sé, hay machismo. Hay de todo. A lo mejor los niveles de audiencia no van a ser tan altos como ellos esperen. Porque al final del día, eso fue lo que falló con The Switch. De que no tuvo el recibimiento que ellos esperaban. Y es verdad que el canal puso mucha plata en esa producción. Y se notaba porque se ve que fue un programa caro. Que llevó un gasto grande de dinero. Entonces a mí se me hace como que es por esto del machismo. Y del miedo a que se nos abra esa plataforma. Y finalmente ganemos el respeto que aún no tenemos como cultura dentro de lo que es los países latinos. Y es como que yo siento que Telemundo, Univisión o Televisa. Es como que no van a correr el riesgo. Aunque debieran. Porque yo sé que pudiera funcionarles. Y así es como se puede educar al público. Ella de verdad estuvo más de, creo que una hora y media en este live. Incluso recibió llamadas de otras compañeras latinas. Creo que estuvo llamando Jessica Wilde. Y o sea, de verdad que el live está muy interesante. Yo los invito que si les sobra un poquitico de tiempo lo vean. Para que ustedes ya puedan tener de primera mano la información de la boca de Alepsis. Pero sí creo que era muy válido de que yo hablara de esto en el video de hoy. Y me ha llegado un chisme desde México. Y es que algunas fuentes me han estado comentando. De que hay mucha gente que está un poco brava con Rudy Reyes. Creo que es como se llama. Una de las chicas que formará parte del cast de La Más Draga 3. Y resulta que hay un chico haciendo un post. Donde él está como que casi que burlándose de todo esto de la gente. Las dragas hoy en día que hacen los shows para redes sociales. Para ir poder haciendo una propina, un dinerito. Porque todo está cerrado. Y él es como que se está burlando. Porque dice como que no es igual así de como que verlo ahí. A tener que tú sabes que cuando tú lo disfrutas en vivo y en directo. En un espectáculo, en una discoteca, en un antro, en un cabaret. Y entonces en los comentarios es como que Rudy fue un poco shady. Y también le siguió la burla al chico. Y estuvo comparando incluso la calidad de los shows. Como que cuando tú conoces a alguien en cuarentena. Fue algo así la historia. Yo le voy a poner los screenshots. Pero lo que a mucha gente le molesta. Es que ella tenga este comportamiento tan shady. Cuando es una persona que casi ha crecido dentro de la cuarentena. Que es una persona que ha tenido que levantar carrera. Dentro de la cuarentena. Con estos shows digitales. Haciendo YouTube. Haciendo de todo. Porque no se puede presentar en ningún otro lugar. De momento. Ni siquiera su show de La Mastraga 3. Ha empezado que no llega hasta septiembre. Que al final del día va a ser un proyecto también digital. De plataforma. De redes sociales. De un stream. Y entonces si se ve un poco feo. De que ella como que denigre. De cierta manera. Lo que hasta ahora. Es lo que casi le ha dado. Digamos como que de comer. O sea no literal. Pero bueno mami. Si te está posicionando. Así que yo siento de que. Si ella de verdad lo hizo. Desde un punto de malicia. Rectifique. Porque mi amor. Te lo digo de corazón. Yo la verdad no tengo nada en cuenta tuya. Ni te conozco. Por lo que he visto. Me caes muy bien. Pero eso no es una buena actitud. Sobre todo para ti. Que estás empezando una carrera. Ahora pues entonces vamos a pasar a la sesión de la perra seguía y seguía. Porque que creen. Y esto de verdad que ahora si ya me dejó boquiabierta. Y es que al final. O Taira cerró la cuenta. O se la cerraron. Marica. Todo el mundo. Por los DM de Instagram y de Twitter. Mandándome. Preguntándome que que pasa. Que ponen el nombre y no sale. Maricón. Y es verdad. No te sale nada. Tu pones el nombre. No sale la cuenta oficial. Nada. Nada. Yo creo que ella. Ahora si de verdad. Ya que la cerró. Que la eliminó. Que la borró. O. A lo mejor. Puede que. Se la hayan cerrado. Porque ya era tan fuerte. El hey. Y todo esto que ella estaba generando. Con sus posts. Y siendo tan como que problemática. Que a mi se me hace. Que fue como que todo el mundo en general. Sobre todo la gente de poder. Fue como que utilizó. Digamos como que sus conectos. Sus contactos. Y le escribieron a Instagram. Y dijeron. Ciérrale la. Ciérrale la jaula a la perra. Porque esta mujer. Hay que ponerla con bozal. Y hay que meterle. Un nitrazepam. Para dormirla. Y yo siento de que escribió. RuPaul. Escribió Michelle. Escribió Raven. Y todo el mundo. Ella está loca. Hay que cerrar esa cuenta. Porque ella está generando odio. Y como ahora se está luchando mucho. En las redes sociales. De cerrar. Todo el que incite. Pues como que al odio y tal. Y toda esta verga. Te lo digo. Yo siento de que no fue que a ella se la cerrar. O sea. No siento que fue que ella la cerró. Yo siento que se la cerraron. Y te digo por qué. Porque si ella hubiera sido la que hubiera cerrado la cuenta. Mi amor. Ella hace tanto tiempo que está diciendo. Ay. Porque la cuenta. Que la voy a cerrar. Que la voy a cerrar. Síganme en la nueva. Porque en esta no me van a ver más nunca. Y al final. Se vivía anunciando. Y nunca la borraba. Como decía. Que no quería que le dijera más Tyra. Y vivía publicando por Tyra. O sea. Yo no siento que fue que ella ya finalmente se llenó de valor. Y cerró la cuenta. Mi amor. Ella no cerró ni verga. Porque ella se anunciaba. Pero no hacía. Es como la gente guapa. Que amenaza. Y dice. Te voy a golpear. Pero nunca tiran un puño al aire. Porque son al final del día unos pendejos. Yo siento de que ella lo hacía para provocar. Pero ella nunca iba a tener. De verdad. Yo siento que la suficiente moral. De decidirse. A finalmente borrar la cuenta. Como lo venía prometiendo de hace ya meses. Si no es que probablemente ya un año. Así que yo creo que fue eso chicos. Que ella se la borraron. Se la desaparecieron. Le dijeron. Vaya Dios. Se te quiso. Chao. Muchísimos de ustedes me han estado preguntando también. Sobre las supuestas acusaciones sexuales. Que salieron en contra de Mimi and First. Por la investigación que pude hacerles mis amores. Lo que encontré es que no es algo reciente. Al parecer todo esto es una historia que data tan atrás como el año 2018. Y es que la ciudad de Philadelphia Mimi and First tenía una competencia llamada Drag Wars. Donde varias queens locales se enfrentaban contra ellas. Era como una especie de Drag Race pero más local. Y resulta que dos de estas competidoras. Que estaban haciendo el Drag Wars de Mimi and First. Pues salieron acusando a Mimi de haberlas acosado. En este caso de carácter o sea virtual. Porque fue a través de el Messenger por la aplicación de Facebook. Estas dos queens salieron y aseguraron. Y de hecho tuvieron evidencias donde mostraban. Como Mimi las acosaba explícitamente. Y les hacía solicitudes indecorosas. A cambio de digamos como que de tener digamos que mejor posicionamiento. Para lo que era la competencia. Al menos Mimi tuvo la valentía de reconocer. De que si es cierto de que había cometido todos estos hechos abominables. Y salió públicamente para disculparse. Tanto con las chicas como con todo el fandom en general. Todo esto hizo mucha noticia. Causó mucho ruido. Salió en diversos medios de prensa. Todavía de hecho si ustedes buscan en el internet. Van a encontrar muchísimas publicaciones. De medios de respeto hablando sobre esta situación. Sobre todo por el hecho de que venía por parte de una Queen de Drag Race. Y como yo era pues una persona que tenía pues como que esa ventana abierta. Es como que la noticia tuvo más connotación. En mi experiencia personal. Que es lo que yo les contaba en el live. Mientras veíamos All Star 5 el viernes. Es de que a mí personalmente Mimi nunca me llegó a hacer nada. Pero yo les estaba contando que lo que si es cierto. Es que el día que yo la conocí en un pageant que yo hice. Que de hecho gané esa noche. Y salí con mi corona. Pues Mimi a mí se me acercó para felicitarme por ser la reina del pageant. Por haber ganado la corona. Y lo que si sentí no fue como que acoso. Pero si fue más como que un digamos como que ella era demasiado amigable. Demasiado sociable. Como que yo no soy estúpida marica. Que yo veía que había como que tú sabes. Intenciones un poco digamos como que detrás de todo esto. Pero de todas formas ya era tarde. Ya la noche estaba súper entradísima. Yo estaba ya con mi corona. Una feliz en puro llanto por haber ganado. Y me quería ir a comer y a festejar con mis promotores. Con la chica que me había hecho el maquillaje. El cabello con todo mi equipo. Y literal la dejé ahí parqueada en la entrada del club. Me despedí. Y o sea no le presté caso alguno. Pero si yo hubiera de verdad quizás hablado un poco más con Mimi. Yo no dudo de que ella si quizás hubiera llegado a hacerme alguna propuesta indecente. También quiero decirles de que están estos podcasts muy interesantes. Donde Trinity The Talk. Ella pues entrevista a chicas de Drag Race. Y habla con ella. Y les hace preguntas. Y derraman muchísimo té. Y son bien shady. Y son bien puercas. Y bien cochinas. Y bueno mi amor. Resulta que una de las invitadas de hace poco. Fue nada más y nada menos que la icónica Corneat. Y entonces es como que Trinity le pregunta. Pero tú piensas regresar algún día al programa. Si te invitan a hacer All Stars. O sea a ti te gustaría. Y ella dijo de que a ella le encantaría. De que ella sueña con ver el día en que ella está de regreso a ese World Room. Que ella si está muy entusiasmada con la idea. Que es algo de que ella lo ha estado pensando muchísimo. Que a veces tiene hasta pesadillas con el tema. Pero que ella al mismo tiempo está consciente. De que no lo ve como una realidad. Porque ella sabe de que ella no tiene fans. Dentro de la producción del programa. Y la Trinity y la tía Truco le pregunta. Sean. Tú sabes cómo es Lin May. Ja 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 ja. Lin May le pregunta. Pero quiénes son esa gente dentro de la producción. Que no son fan tuyo. Y ella con nombre y apellido dice. Michelle y RuPaul. O sea. Ya nosotros sabemos de antes de que Corny. Ha tenido rencillas con RuPaul. Pero yo pensaba que por ejemplo con Michelle las cosas estaban bien. Pero es que ese es el problema. Que Michelle le lame tanto el culo a RuPaul. Que yo no dudo de que RuPaul se faje con alguien. Y entonces Michelle más atraballa. Y también se faje con esa persona. Aunque no le haya hecho nada. Solamente por seguir siendo la típica lameculo. Que va a hacer lo que sea por su mejor amiga. Y entonces ella lo dijo así muy claro. Porque es como que yo siento que Trinity pensó que ella. Que Corny no iba a tener las pelotas de mencionar. De decir nombre. Pero mamá Corny dijo RuPaul y Michelle. Pa, pa, tau, tau, manitos, tau. Eso es lo que vamos a tener. Huevo. Ahora. Necesita de verdad. Corny a regresar. Necesita de RuPaul. Necesita del show. Para nada. Esa mujer ha hecho de todo. Ha hecho más televisión que probablemente que RuPaul en toda su vida. Y con éxito. Pero a mí se me hace que como. Corny es una gente que de verdad. Es como que bien vanguardista. Bien defensora. Sobre todo de los derechos de la comunidad trans. Yo siento que es como que ella quizás tiene esas ganas imperiosas de hacerlo más que nada. Por como que más o menos reconectar con nuestro público. Con nuestra comunidad. Con nuestra gente. Con la gente LGBTQ+. Y demás y demás y demás. Y yo siento que desde ahí es donde ella viene. De que ella extraña el contacto directo con nosotros. Porque es que casi todo lo que ella ha hecho. Sí, mucho éxito. Muy bueno. La ha puesto en lo más alto. En la cúspide. Pero al final del día va dirigido para un público general. Y yo siento que es como que ella no siente. Que le está dando a su público genuino. Al original, al primero. Lo que ellos merecen. Pero bueno. Esto no se queda ahí. Porque también ha habido otros podcasts que han estado llenos de veneno. Y este fue en uno donde una vez más volvieron a discutir. Sobre todo con Derry Berry. Toda la situación con India. A mí se me hace que ya yo creo que es mejor que terminemos el tema aquí. O sea. Ya es una realidad. Alexis Mateo e India Farah. En la vida real nunca fueron tan amigas. Según India. Dice que en un lazo de 6 años. Ella. La relación que tuvo con Alexis. Si acaso fue cuando más de unas 3, 4, 5 llamadas. Telefónicas y breves. Entonces es como que de verdad. Esa amistad no existe. Eso no se va a perder nada bueno. Porque nunca fue una amistad fuerte. Nunca fue de lazos de verdad cercanos. Y por la parte de Derry. Pues ella la verdad. Es como que ya también se nota. De que es una cosa que no se la traga. No la pasa. Es como la situación de Eureka. Y de Vicent. Que por más que la gente intentó arreglarla. No se dio. Y cada quien siguió su camino. Entonces Derry. Yo siento de que ella ha dejado más que claro. Que no le gusta India. No quiere saber nada de India. Y detesta a India. Y en el tema de Alexis. A mí me molesta. Porque es como que yo sí siento que Alexis mintió un poquito en el show. Diciendo tantas veces. Porque por nuestra amistad. Porque India. Mi hermana. Cuando en verdad es lo que dice India. Perra. Tú a mí en cinco años me has llamado tres veces. O sea. Eso es lo que tú dices que es amistad. Come on bitch. Pero de todas formas. Si es una realidad. De que al menos en el show. En ese episodio. Si ahora sí está ya comprobado. Que fue India. La que mintió. De hecho. Incluso en la entrevista que le hicieron. Cuando ya ella. Tú sabes que las votan. Que está este medio de prensa. Que les está haciendo como que una entrevista exclusiva. Ella ya cambió todo el trama. Ella dijo de que Alexis y Mayhem. Les habían dicho que votaran por Alexis. Pero después. Que la votación ya estaba hecha. O sea. Entonces mamá. Te peinas o te haces drelo. Ya es una cosa que ya. Yo siento que mira. Ya. Haya sido lo que haya sido. Mintió quien haya mentido. La cuestión es que por estos pocas. Lo que sí descubrimos. Es que ni Derry soporta a India. Ni a Alexis tampoco la soporta. Y a India todo al parecer. Según ella le vale verga. Y dice que está feliz con su marido. Y con sus perros. Y que muchas gracias a todos. Porque se compró una casa nueva. Y bueno mis amores. Esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por la preferencia. Gracias por venir siempre a verme. Para enterarse de todo. Los quiero con todo mi corazón. Gracias por el apoyo. De verdad que muy feliz con el crecimiento que estamos teniendo. Todo lo que hago es pensando en ustedes. Todo lo que pienso hago y digo. Mi amor es con ustedes siempre dentro de mi cabeza. Gracias por el apoyo. Espero que les guste muchísimo este video. Compartan con todo mundo. Déjenles saber que aquí está esta puerca. Esta cochina. Esperando con los brazos abiertos para dar mucho. Pero mucho. Mucho amor. Los amo. Bye.